Muchas son las obras en las que trabajan para mejorar la infraestructura y la atención en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Según datos suministrados por la Administración, en el 2019 el presupuesto fue de 45 mil millones de colones. Estos recursos se invierten tanto en el pago de los salarios como también en proyectos de mejoramiento de infraestructura y compra de nuevo equipo. Por ejemplo, en el caso de compra de activos, equipos y mobiliario, se destinaron 1.138 millones de colones y se tuvo una ejecución de un 98%. En cuanto a las cuentas de mantenimiento, fueron 505 millones de colones. Distribuido en estas cuentas que hay unas de gran impacto, que se ven en las mejoras del edificio y en lo que es los cambios de equipo, equipo médico principalmente. El hospital en este momento cuenta con casi todos los equipos totalmente nuevos, actualizados en tecnologías y también con esto del apoyo de la Junta de Protección Social, que no está incluido aquí, que viene a completar todo un esfuerzo muy importante para tener un hospital totalmente actualizado y con el recurso humano que tiene, pues lógicamente se hace un hospital muy restructivo. Uno de los proyectos que destacan es la adquisición de nuevas camas para darles una mayor comodidad a los pacientes internados. Bueno, las camas, si ustedes pueden ver ya las camas, pues prácticamente estamos casi un 100% con las camas de totalmente camas adaptadas para la comodidad del paciente internado, ¿verdad? Que eso es lo que un hospital siempre debe dar por el confort de todas las personas que están hospitalizadas y también lo que es el cambio de mobiliario, o sea que prácticamente estamos cambiando totalmente una imagen de un hospital que sea arquitectónico, armonioso y funcional, ¿verdad? Que son las tres condiciones que un hospital debe de conservar y con estas inversiones, pues lógicamente estamos conservando eso, ¿verdad? También se mejoró pediatría y las baterías sanitarias en esta área, sumado a ello la sala de lactancia que se creó para las funcionarias. En infraestructura, pues se han remodelado este año pediatría, pediatría de acá totalmente renovada con servicios sanitarios que cumplen con la ley 7600 y también confort para los padres de los chiquitos internados, ¿verdad? Que también ahí se le amplió una batería de servicios ahí, ¿vale? Para que los acompañantes de los niños puedan también tener su confort. También una cosa muy importante es el cumplimiento de un decreto ejecutivo de acatamiento obligatorio que es el salón de lactancia materna, que eso es para funcionarios donde una sala totalmente equipada y con todos los requisitos que pide el decreto, pues ya el hospital la tiene. Es una inversión importante también, pero es necesaria principalmente para cumplir con lo que la normativa del país dice sobre lo que es la comodidad de la madre en periodo de lactancia. Uno de los aspectos que consideran muy importante es el cumplimiento de la ley 7600 y en ese sentido se están mejorando los baños, casi todos de hospitalización y ya están prácticamente listos y en este 2020 continuarán con consulta externa. Bueno, el cumplimiento de la ley 7600, ¿verdad? Las baterías sanitarias que queremos el otro año continuar con mejorar ya la consulta externa, ya prácticamente terminamos la hospitalización, que tenemos todos los, la parte de hospitalización ya totalmente remodeladas, modernizadas con la ley 7600. Queremos comenzar con la consulta externa, ¿verdad? Para adaptar los servicios sanitarios de esta primera planta igual a los de hospitalización. En este centro médico generaleño esperan continuar con mejoras en este 2020.